¡Hola Skinners! ¿Cómo están? Mi nombre es Ximena Ramaya. Bienvenidas y bienvenidos a otro de mis videos. El día de hoy me encuentro aquí en el showroom de Vesica. Estoy súper contenta porque sé que este video les va a gustar mucho y sobre todo les va a servir mucho tanto como a mí. La verdad es que Vesica es una de mis marcas favoritas de aparatología médico-estética que las cosmetólogas podemos trabajar en nuestras cabinas. De hecho, tengo un cierto cariño con Vesica porque fue mi primera aparatología, el BEM Therapy, que es una radiofrecuencia facial. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un equipo que me encanta también que se llama Reverse. Ya les estaremos platicando más a fondo de qué se trata, pero tiene resultados increíbles en la piel. Y yo sé que es uno de los aparatos que ustedes como cosmetólogas pueden introducir en sus cabinas de una manera confiable, garantizando resultados y además teniendo mucha confianza y seguridad en su equipo. Vamos a estar platicando de toda la parte teórica, qué es este equipo, cómo funciona, qué resultados. Y después vamos a pasar a la parte práctica para que nos den el paso a paso de cómo se tiene que realizar este tratamiento para que ustedes puedan observar los resultados. Antes de empezar, no olviden suscribirse, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video, que son todos los miércoles. Y ahora sí, vamos a empezar. Skinners, pues bueno, ahora sí vamos a iniciar este video que me tiene súper contenta y emocionada porque aparte estoy acompañada de una súper profesional, Nelly Pinto, que es cosmetóloga y asesora de la marca Bésica, una marca con mucho prestigio y también Nelly con muchos años de experiencia que nos va a poder aportar muchísimo a este video. Nelly, bienvenida. No, gracias a ti Jimena. Y pues también muy contenta por estar aquí presente. Vamos a estar haciendo una entrevista y además una demostración padrísima. Oye Nelly, pero pues antes de iniciar queremos conocerte, queremos saber quién eres, qué has hecho, cuéntanos un poquito de ti. Pues bueno, te platico, sí, les platico. Tengo ya 15 años aquí en Bésica, un recorrer de conocimiento sobre todo que cuando estás de este lado en el área de ventas, pues siempre estás, mira, te conviene este, te conviene el otro, etc. Pero ya también cuando lo trabajas, también te das cuenta de la necesidad que tenemos en cabina, de llegar al resultado. Pues Bésica tiene más de 15 equipos, de los cuales tenemos desde lo básico, radiofrecuencia, equipos de limpieza, carboxiterapia. Hasta depilación, ¿no? Con láser diodo. Así es. De verdad que tienen de todo, son una marca súper completa. Y bueno, yo a Nelly, les voy a contar cómo la conocí, cómo nos conocimos. ¿Se acuerdan que hace poquito les ubiqué, fui a Codestética, la expo SPAP, hace 3, 4 años? Y me encontré con el stand principal de Codestética, que es Bésica. Ahí me encontré con Nelly y ella fue mi asesora desde el inicio. Me explicaste cómo, qué tratamientos tenían, qué protocolos tenían, qué aparatología tenían. Y la verdad es que me inspiró muchísima confianza desde el día 1. Es muy importante que sus asesoras o quien las esté guiando, pues no nada más les vendan por vender, sino que les expliquen y que sepan ustedes que tienen conocimiento completo de todas las aparatologías, como en este caso fue Nelly. Así es. Entonces es muy importante desde la casa comercial ir llevando al cliente desde una BC. Como tú lo comentas, Jimena, es súper importante empezar a llevar al cliente, generar un match con el cliente de confianza, pues para que obviamente se queden con nosotros. Y sobre todo es una alianza, es una familia, ¿no? Cliente, empresa, casa comercial, porque siempre vas a tener este trabajo en conjunto y este juego de asesoría continua que tenemos aquí en Bésica, tenemos la parte de desarrollo, somos una empresa que innovamos y de la misma forma pues tenemos todo el área de servicio técnico y atención al cliente. Es que es completísima y lo que más me gusta de Bésica es que es una marca mexicana y eso inspira también mucha confianza porque como bien sabemos en la industria de logo hay muchos equipos de baja calidad y pues eso no nos gusta mucho a veces a las cosmetólogas más las que buscamos calidad y sobre todo resultado, seguridad. Entonces de verdad que Bésica me ha gustado mucho por eso. Y bueno, por aquí les voy a dejar una foto de cuando Nelly y yo nos conocimos y fue a mi cabina de Irapuato, a mi consultorio. Cuando iba iniciando. Cuando iba iniciando. Ella fue cuando no estaba ni siquiera pintado, no estaba el logo, no estaba nada. Así iniciamos y ya de ahí pues bueno, yo quedé enamorada de la marca y de ahí pues seguimos en contacto y haciendo colaboración y pues por fin se nos hizo hacer este video. No vamos entrando en materia, Nelly, porque queremos platicar de un equipo se llama Reverse y pues la experta nos va a platicar. Bueno, Reverse es un equipo que es una frecuencia media porque a estos le llamamos, también no se le conoce como electroestimulación. Ondas sinusoidales, son ondas que van a trabajar de diferente forma. Es una electroestimulación o como le conocemos también como una gimnasia pasiva, ¿no? Ah, claro, con esos que te ponen aquí en el abdomen y empiezan a trabajar en la piel de la cara. Así es, este equipo tiene la ventaja de trabajar tanto facial, corporal y rehabilitación. Podemos trabajar hasta pre y post operatorios. Es un equipo súper interesante, tiene un menú muy amplio. Pero lo padre de este equipo es que ustedes lo van a poder utilizar con un electrodo de barrido. No es el pad que conecto y me da el impulso. Este, ¿no? Vas a trabajar con un maneral y lo vas a ir deslizando dependiendo de la necesidad y el área. ¿Quién hace el gimnasia en cara? O sea, al contrario, ¿no? Sí. Masticamos, chiste, dormimos, ¿no? Sobre todo eso, el almohadazo que se nos queda, lo del celular que siempre estamos así, la papada. O sea, de verdad que nuestra cara va adoptando posturas a veces no muy favorables y creo que Reverse nos ayuda mucho a eso, ¿no? Ahorita me encantó lo que dijiste que es un equipo con una amplia variedad de servicios que creo yo que es una excelente opción para iniciar en tu cabina con un equipo de estos, ¿no? Así es. Es como básico de los ABC. Siempre te podría recomendar este, ya que lo que vamos a hacer es fortalecimiento del músculo, hace enlongación del mismo y lo que vamos a ayudar es hacer como un efecto fit. A nivel facial, lo que vamos a hacer es lifting facial, vamos a trabajar todo lo que es el doble mentón, vamos a perfilar rostro y algo súper importante, los ojos, ¿no? Yo creo que es la batalla de muchas, pero en el proceso de estar viendo la edad, aquí es donde se nota, ¿no? Sí, las ojeras inflamadas, las patitas de gallo, la retención de líquidos. Yo estoy con el trauma del párpado caído, que no quiero que se me caiga, porque mucho es genética de las ojeras también. Y lo interesante de Reverse es que va a trabajar en diferentes trenes, trabaja con 13 trenes y estos trenes lo que hacen es estimular, tonificar, drenar o hacer una preparación de la misma piel, ¿no? Ok. Y lo interesante es que lo vas a utilizar con gel conductor, pero al gel conductor le vas a poder poner el activo que tú decidas, dependiendo de la necesidad del cliente, para hacer este efecto lift o el efecto que tú requieras con el cliente, ¿no? ¿Para qué tipo de piel va indicado? ¿Para qué afecciones podemos tratar con este equipo en él? Tiene un menú básico que vas a poder trabajar una piel normal, alípica, crono envejecida, contorno de ojos, o sea, que es lo básico, pero lo importante es que puedo trabajar como preventivo y de mantenimiento o de... O correctivo. O correctivo, exactamente. Entonces tú vas a poder trabajar con gente muy joven o gente ya adulta, ¿no? Con la necesidad, pero obviamente hidratando, nutriendo y fortaleciendo el músculo, que esa es la intención de Reverse. Darle la fuerza, darle volumen y elongación al mismo tiempo. Está padrísimo. Por ejemplo, yo tengo otro equipo con ustedes, que es el BEM Therapy, que también me encanta, que es la radiofrecuencia facial. Y ese, por ejemplo, también tiene resultados a corto plazo y a largo plazo, ¿no? A corto plazo te desinflama la piel padrísimo, te da una luminosidad. Obviamente trabaja con toda la retención de líquidos y a largo plazo estimula los fibroblastos y esto genera, pues obviamente, que no envejezcamos tan rápidamente. Con el Reverse pasa lo mismo, tiene efectos a corto plazo y a largo plazo. Así es, siempre vamos a tener un efecto inmediato, pero lo interesante es que la energía va a estar trabajando dentro de nuestro cuerpo y al estar trabajando el músculo, pues es como si vas al gimnasio, ¿no? Si vas al gimnasio, vas a mantener el resultado. Lo interesante es a lo mejor trabajar 10 sesiones básicos, porque es como que ahí vamos a conocer la piel, voy a conocer los hábitos de mi cliente también y al mismo tiempo podemos irnos a mantenimientos preventivos, ¿no? Y obviamente, pues nada es magia, todo se necesita tratamiento y constancia, ¿no? Obviamente, yo hago un 50% en cabina, no sé si tú estás de acuerdo. Sí, siempre. Y ellos hacen el otro 50, ¿no? Entonces, súper importante acompañarlo con el producto ya específico que nosotros, los expertos, ustedes, manden a sus clientes para que fortalezcamos más ese tratamiento. Súper. Oye, Nelly, ahorita estaba pensando, ¿qué diferencia para que las que a lo mejor no estamos tan adentradas en estos tecnicismos, las aparatologías, qué diferencia clara, así concisa, rápida, hay entre una radiofrecuencia y una electroestimulación, como en este caso? Pues así en un término medio lo vamos a poder diferenciar de la siguiente forma. Una radiofrecuencia va a trabajar a base de un calor y lo que hace es trabajar el tratamiento reductivo o modelantes. Y lo que hace el reverse es generar el lifting. Este va a trabajar hacia la reafirmación. Entonces, es un match perfecto para el inicio de cualquier cabina. Tener una radiofrecuencia para personas que necesitamos, a lo mejor que tenga bastante cachetito, pues vamos a modelar y posteriormente nos vamos a ir con el reverse que lo que nos va a ayudar es a fortalecer ya un efecto lift al 100%. O sea, los dos se llevan súper bien, sería lo ideal. Pero con cualquiera de los dos que quieran empezar también es buena opción, dependiendo de lo que quieran. Por ejemplo, a lo mejor se me ocurre que con esto que dijiste que era modelado y todo esto también les puede servir para la parte corporal, la radiofrecuencia. Y el reverse nox también les puede servir para corporal, pero también va más enfocado un poquito a la gimnasia de la cara, ¿no? A los músculos. Así es. A nivel corporal también tiene un trabajo bien interesante porque puedes trabajar celulitis, ¿no? Todo lo que es la celulitis hay líquido, hay flacidez. Entonces, al momento de hacer esta electroestimulación, lo que hacemos es un drenaje linfático y al mismo tiempo hace fortalecimientos, ¿no? No sé si haya otra cosa que nos puedas contar del reverse que sea importante saber para nosotras. A mí me parece que sí es un equipo que sí podemos incursionar las cosmetólogas cuando vamos iniciando, porque yo tengo muchos de mis skinners que van iniciando en este mundo y que dicen con qué empiezo. Mi recomendación, ahorita Nelly nos dice la suya, pero creo que va mucho de lo mismo, es que empiecen con un aparato que no nada más sea para el área facial, sino con un aparato que tenga diferentes matices y que les pueda servir para contorno de ojos, como ya bien lo dijiste, para el área facial, para cuello y escote, para corporal, o sea que de verdad una todas las áreas porque ese es el equipo que les va a dar resultado y les va a otorgar un menú de servicios más amplio y así no van a tener que acortarse en decir, no, no trabajo esto, no, yo no trabajo lo otro. Así es, todo es un equipo castigado, es un equipo que te da un menú muy amplio y obviamente ya depende mucho de nosotros la cuestión de trabajar con productos alternativos, entonces aquí ya va mucho de nuestra imaginación o la necesidad, el protocolo que tú lleves en tu cabina y eso es lo que te va a dar totalmente la diferencia, es un equipo confiable y que te va a dar resultado inmediatamente y algo súper importante es que te va a dar la recomendación de tu cliente. Exactamente, la verdad es que busquen siempre los resultados y marcas seguras. Pues bueno, creo que ya estuvo bueno de tanta plática. Vamos a la acción, porque yo sé que todas mis Skinners quieren ver ya cómo es el proceso, cómo es que trabaja, porque seguramente lo han visto por ahí, la verdad es que ves que es una marca también muy reconocida y seguro han visto este trabajo del Reverse que te hace unas pulsaciones padrísimas en la piel, el ojo hasta te lo levanta, así padrísimo. Entonces ahorita Nelly me va a hacer la mitad de la cara para que veamos el resultado y nos va a platicar ya en la práctica cómo es el proceso. Así es, no se lo pierda. Vamos para allá. Skinners, pues yo ya estoy aquí en la camilla, ya lista y preparada para que me hagan el Reverse Nuxe en mi carita. Y pues bueno, Nelly, platícanos qué nos vas a hacer. Bueno, pues vamos a iniciar con todo el protocolo de limpieza con una leche limpiadora. Ya saben, ustedes van a hacer todo su protocolo ABC. Acuérdense de los protocolos, por acá les dejo el video, porque es muy importante tenerlos. Vamos a retirar. Ya que retiramos todas las impurezas, nos vamos con el gel conductor. Al gel conductor ustedes le van a poder poner una polleta de colágeno, elastina. Ahora sí que ya va a depender mucho del producto que ustedes seleccionan. Yo ya tengo listo aquí mi gel. Voy a utilizar este que me encanta para potencializar aún más el tratamiento. Lo voy a mezclar y vamos a poner una capa ligera de gel. No vamos a utilizar exceso, nada más para poder deslizar nuestro electrodo. Y ahora voy a seleccionar con Reverse. Y aquí tengo tres carpetas. Tengo el de Demo, que es el de demostración. Tengo la de faciales, que aquí vamos a seleccionar piel normal, grasa, lípica, recuperación, descontructurante, contorno de ojos o cronoenvejecimiento. Y a nivel de cuerpo, pues tenemos tonificación, rehabilitación, hidratación, depurativo y preparación. Este va a ser también ideal para postoperatorios y para celulitis. Ahorita vamos a trabajar el programa de Demo para que ustedes lo puedan ver. Únicamente va a trabajar 11 minutos. Va a trabajar con diferentes fases, que van a ser la preparación de la piel, drenaje linfático, la hidratación y la tonificación. Voy a subir la intensidad. Va a ser dependiendo de la necesidad de nuestro cliente. ¿Qué es lo que vamos a empezar a sentir? Es una pequeña corriente eléctrica. ¿Lo sientes? Ligeramente. Lo voy a subir un poquito más. Tú me vas a ir indicando. Esa es la primera fase, que es la preparación de la piel. Ya lo sentí. La siguiente fase lo puedes sentir un poco más fuerte, ya que vamos a entrar a los drenajes linfáticos, a la hidratación, a la tonificación. Lo que voy a hacer únicamente es deslizar y me voy a ir a las áreas de mayor necesidad. Si ustedes pueden ver, se genera una contracción. Si fuera molesta, la voy a bajar. ¿Lo sientes incómodo? No. Lo que vamos a empezar a hacer es un movimiento de lisaje para ir encontrando los puntos motores. El punto motor es la inserción del músculo con el nervio. Entonces, esto está bien interesante, ya que lo que voy a hacer es estimular cada músculo. Como les comentaba hace un momento, hace un drenaje linfático y al mismo tiempo vamos a generar el lifting facial. ¿Ok? Así sucesivamente vamos a trabajar en contra de la línea de expresión y también ir respetando los músculos. ¿Ok? Este se siente hasta la cabeza. Sí, así es. Es un trabajo bien interesante. Por eso les comentábamos hace un momento que también es un equipo que puedo trabajar para parálisis facial o para parálisis corporal, ya que tiene un excelente resultado y la estimulación también es a nivel nerviosa, a nivel muscular. Sobre todo en el área del antifaz es donde se llega a sentir más. Entonces aquí voy a trabajar sobre lo que es el óvalo facial para perfilar el rostro y enmarcar. Y posteriormente lo voy a ir trabajando en línea. Si se fijan, mis movimientos son lineales para generar este tratamiento. Se siente padrísimo cómo se estimula, de verdad, todos los músculos. O sea, esto se te mueve involuntariamente, pues el ojo, el labio, todo. Así es. Es sumamente relajante, no es nada incómodo. No. Y aparte, algo muy importante, es confiable, no te va a lesionar, no te va a generar una quemadura. Es un equipo que es atérmico, entonces entra perfectamente bien, sobre todo en los posoperatorios. Ya que no requieres calor, entonces esto te va a regresar la sensibilidad y te va a ayudar a evitar como esa fibrosidad que en algún momento también se puede generar. En un tratamiento de pigmentaciones se puede usar sin problema o en una piel que pues tenga pigmentaciones, pero además quiera rejuvenecer su piel, estimular sus músculos con este aparato. No hay contraindicación porque no genera calor. Así es. A comparación de una radio, ¿no? A lo mejor. Así es. Vamos a trabajar perfectamente bien el contorno de ojos. Ya que nos preocupan estas patitas de gallo que se van generando. Entonces yo lo voy deslizando perfectamente bien. Ahorita ya estoy en otro tipo de fase. Es una fase que se llama hidratación. Lo cual es sumamente suavecita, pero esta lo que hace es trabajar a nivel nervioso. Cada fase va a trabajar a diferente profundidad y va a hacer estimulaciones a diferentes extractos de la piel. Voy deslizando poco a poco. Y ahorita en un momentito más vamos a presentar el resultado. Que eso es algo que el cliente hoy en día queremos todo inmediato, ¿no? Sí. Así que ya, magia. Este equipo cumple con ese requisito, pero sin olvidar que es un tratamiento que te va a dar hoy un resultado y mañana va a ser mucho mejor. Es preventivo, correctivo, a corto plazo, a largo plazo. Eso está increíble, que a lo mejor te deje súper bien la piel para un evento que tengas o algo que quieras lucirla. Pero obviamente tú sigues acudiendo a tus sesiones continuamente para ya después, con los años, se vea el trabajo también. Así es. Ahora ya estoy en tonificación lenta y aquí voy a subir un poco más la intensidad para generar este efecto lifting, siempre y cuando sea tolerante. Oye, Nelly, ¿tiene alguna contraindicación de esta paratología? Lo básico, el ABC, que es embarazo, marca pasos. Bueno, ya sabes, este cáncer, todo lo demás, ¿no? Con las indicaciones también previas de tu médico. Perfecto. Pero nada fuera de lo común. Nada fuera de lo común. Es un equipo muy noble. De hecho, puedo trabajar desde el cuello, como les comentaba. De repente me preguntan mucho sobre la tiroides. No es que te vas a quedar un tiempo predeterminado en el área, únicamente lo vas a deslizar. Y es poco tiempo, porque al final de cuentas, pues tienes que trabajar esas áreas, ¿no? Además, bueno, es importante mencionar que en pieles, por ejemplo, que ya tengan una pérdida de tono muscular, ya flacidez. Pues obviamente el resultado va a ser muchísimo más. Ahorita, ¿qué esperamos ver en mi Nelly de resultado? Perfilamos el rostro. ¿Que se desinflame la piel? Sí, exactamente. Nada más voy a quitar el exceso de gel para poder mostrar el resultado. Creo que se ve bastante interesante. Vamos a ver a Jimena. Vamos a ver lo primero que yo alcanzo a ver perfectamente bien es el ojo. ¿No? Vean, observen este efecto. Aquí lo que es el pómulo. ¿Cómo se desinflamó? Y este perfilado que tenemos aquí. Pero podemos ver aquí cómo se ve inflamado. Y desde el ojo se ve perfectamente bien. Y podemos obtener este efecto, ¿no? Algo importante, es que no fue incómodo. No, 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 para nada. Súper rico, hasta se liberó muchísima tensión de los músculos, justamente. Yo creo que muchas veces dormidos contraemos. Este es el resultado que tenemos en 10 minutos. Perfecto. Y ya imagínense ahora con todo su protocolo, su exfoliante, su mascarilla. No, bueno, el resultado va a estar todavía muchísimo mejor. Mucho mejor. De hecho, ahora vamos a seguir con el tratamiento para ponerse mascarilla. Y bueno, terminar del otro lado. Ni modo que te deje. Sí, oye, no, no me dejen dispareja. Muy bien, pues vamos. Listo. Pues terminamos con este tratamiento. Espero que te haya gustado mucho. Sí, muchísimo. Y a ustedes también. La verdad es que siento la piel súper bien. Sí se siente como tensa. O sea, de verdad se siente el trabajo. Como cuando vas al gym y sientes que el área se trabajó, así se siente. Bastante rica. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Jimena. Gracias por estar aquí presente. Y pues síganos en otro video. Sí, nos vemos en un próximo video. Y bueno, Skinners, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, les haya servido. Siento que fue un video súper completo. Que hablamos de muchísimos temas que a ustedes les pueden interesar mucho. De verdad espero que toda esta plática y toda esta demostración les haya servido. Y recuerden siempre acudir a marcas que de verdad les inspiren confianza. Que de verdad les den resultados y sean muy seguras de usar. Sobre todo si van iniciando. Es muy importante que ustedes se sientan seguras y cómodas. No olviden que tenemos código de descuento que es Jimena Ramaya. Para que les hagan un 5% de descuento en los equipos importados. Y un 10% de descuento en los equipos nacionales. La verdad es que vale totalmente la pena. Se los recomiendo ampliamente. No olviden seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.